El que no conoce a Adán, no conoce a Tabasco. Adán es un hombre noble y te diré como dice la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar, el licenciado Adán es una persona buena, honesta y leal. Si orgullosamente yo pertenezco al movimiento de López Obrador y tengo valor para decirle a mis electores que yo voté en contra de los impuestos que ustedes le impusieron al pueblo. He escuchado al licenciado Andrés Manuel que hay personas que cuando tienen el poder los vuelve loco, los cambia. El licenciado Adán Augusto sigue y seguirá siendo la misma persona que yo conocí, una persona bondadosa, una persona humilde, sigue siendo él. Una pausa para disfrutar un rico y tradicional pozole de cacahuate que nos preparó a Tea y su familia. Muchas gracias, hoy agradecido como siempre. Esta es la solidaridad, así somos los familia López Hernández para mí significa lealtad, leales a los principios, leales a los valores. Ese es lo que forma realmente, es una buena familia y no solo desde allí, desde los pilares de la formación de cada uno de sus padres y de donde descienden cada uno de sus abuelos. Mi papá vino de Yucatán, era maestro, lo mandaron de inspector escolar a la treceava zona escolar, era Cárdenas y Comalcalco y Paraíso. El papá del licenciado Payambé López Falcón fue director de la escuela normal aquí en Jalpa de Méndez, una escuela tipo que Tomás Garrido Canabal las diseñó para impulsar a la gente de las zonas indígenas a través de un centro, como un centro escolar. Gracias por ver el video.